Última semana de septiembre gente, es última semana de nuestro patrocinador InstaGaming. Recuerden darle los dos clics y cinco segundos que les cuesta el sorteo para llevarse el juego o la tarjetita de dinero que quieran de la página. En caso de que les toque, quedes gratis y apoye una barbaridad para mantener el contrato. Y por otro lado, si no les toca nada, recuerden que siempre podrán acceder a precios increíbles en la página de la tienda. Les dejo ambos clics en la descripción y comentario fijado de este vídeo. Muchísimas gracias y volvamos con el podcast. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? No tan algo nuevo, efectivamente. No me estoy refiriendo al cortesito del CR7, que eso, pues bueno, es verdad que es como la primera vez que me ven con el pelo recogido. Fui a mi queridísima suegra, que tiene manos de oro a la hora de cortar y hacer cosas raras en el pelo. Y le dije, ¿podrías cortarme el pelo como para que de aquí hacia arriba, si me lo suelta, parezca como que no me lo he cortado o siga teniendo ahí un poquito el pelo parecido en mi avatar, pero que si me lo ato, sea como si lo llevo corto y así tengo lo mejor de los de los mundos. Y dice, ¿qué si puedo? Y bueno, hizo maravillas. Pero lo importante no es el pelo, lo importante son las gafitas nuevas. He ido a por unas tremendas gafas porque me había subido la miopía. Yo tengo miopía. Hay gente que tiene miopía, que tiene astigmatismo y que tiene la otra cosa, que es como que se te aplanan los objetos. No me acuerdo cómo se llama la última. Y en este caso yo soy hipermetropía. ¿Puede ser miopía, hipermetropía, astigmatismo? Puede que sí. Yo solamente tengo miopía, pero tengo mucha. Tengo, pues tenía 6 en cada ojo. La última vez que fui a que me hiciese unas gafas y unas cosas. Y después de eso, pues bueno, pues ahora me encuentro con que tengo 6,75 en cada ojo. He ido subiendo. Las últimas gafas que me hice fueron 6 en este ojo, 6,25 en este ojo. Y ahora ya ha subido y se ha equilibrado los dos a 6,75. Y no veía por la calle, tío. No veía por la calle. Esto típico como que dices, me estoy quedando bizco. Pero me estoy quedando bizquísimo. Porque a lo mejor estoy en casa cocinando y tal. No hay ningún tipo de problema. Pero luego después salgo a la calle, estoy en la carretera, empiezo a ver doble. Y dices, soy un puto peligro al volante. Menos mal que no conduzco porque llego a conducir. Y bueno, a ver, pues estás en tu raya e intentas no salirte de la misma. El coche que tenemos hace pi, 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 pi. En caso de que te vayas, pero está muy bien. Pero en un cruce o algo así, puto pavor en no liarla. Al final giras y dices, estoy fatal. Así que dije, pues voy a ir y voy a ver si me hago unas gafas nuevas. Porque creo que va siendo hora. Y ya voy y ya, tremendísimas gafas nuevas. Un poquito delgaditas para el modelo delgadito. Yo creo que ya el modo Luis Piedraíta ya pasó. No necesito mis gafas gordas. Las gafas gordas realmente son para gente que tiene como la cara hundida. Que necesita un poquito de framing en la cara. Y yo no, yo tengo la cara muy cuadrada. Entonces está bien, me viene mejor algo un poquito más slim. Un poquito más tal. Veremos si aquí adentro de 5 años no se volvieron otra vez a poner las gafas rectangulares de pasta de moda. O las estas, ya iremos viendo qué es lo que ocurre. Pero por ahora pues he llegado con estas. He ido a hacerme unas gafas. Me han dicho, las quieres con el Blue Shield? Que si ven ustedes en el reflejo, ¿no? Si ven ustedes en el reflejo aquí, maravilloso, van a ver que se ve reflejo azul. Bueno, pues el reflejo azul es el Blue Shield que lo que hace es que no se te... Que el reflejo de la puñetera pantalla donde estás a las tantas trabajando, como es mi caso, que no te pegue, ¿no? Un poquito de antirrayaje, un poquito de antirreflejante. Intentamos hacer un poco todo. Ah, venga, ok, no sé qué. Le vamos metiendo qué monturas tienes ahí. Pues estas que son así redonditas están muy bien. Yo cuando voy con lentillas así de colores fantasías suelo tener unas que son justo estas, pero me gustaría... Bueno, las que llevo antes son el cristal finústico y estas tienen el cristal gordísimo, ¿no? Pueden observar lo ciego que está una persona porque cuando ven el cristal se les sale de la gafa, ¿no? No hay mucho más que hacer, pero bueno. Ah, no, venga, no pasa nada. Le damos con esta, le damos con tal. Ah, pues esas están muy bien, no solamente porque son baratas, sino porque... Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado, miren, 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 miren. Porque vienen también con un tremendo de clip. Vienen también con un tremendo de clip y te lo puedes enganchar para cuando vayas por ahí a la playita o lo que sea. En lugar de tener que hacerte unas gafas de sol graduadas, puedes coger el clip, se engancha aquí en la gafita y ya directamente pues lo utilizas con eso, ¿no? Y yo, ¡guau, qué guay, qué chulo, no sé qué! Un boy wicked que flipas, tal cual. Y todo iba muy bien hasta que iba a salir por la puerta y cuando iba a salir por la puerta me dijeron cuánto tenía que pagar. Y bueno, envidio un poco a la gente que puede ver bien gratis, ¿sabes? La gente que sin pagar un duro simplemente sale a la calle y ve, y ve por la calle, ¡qué puta envidia! ¡Qué puta envidia! Yo me hice dos gafas con tres clips de estos que ni siquiera han sido unas gafas de sol graduadas. Han sido unos clips, unos clips que esto es un cristal de chichinao. A ver, tiene la polarización y todo esto obviamente para tal, pero tres de estos más la gafa más no sé qué. ¿Cuánto se cree usted que pagué? Pues se lo digo yo, 894 euros. ¿Cómo coño se van a pagar 894 euros por unas pocas gafas? Pues bueno, pues una auténtica barbaridad. Es, pero mil pavos por ver, por ver, que a ver, podría haber ido y podría haber comprado simplemente estas gafas y ya está, ¿no? Pero cuando vas normalmente compras un segundo par, porque cuando compras el segundo par y las compras juntas te sale a mitad de precio y luego 25 pavos por la de esta que vas enganchando. Bueno, una barbaridad de dinero, no sé si a ustedes una idea. Claro, en tu caso va a tener que ser cristal con doble reducción porque si no el cristal va a ser así de gordo porque estás muy, muy, muy ciego. Entonces te pones a mirar cosas y dices, eh, 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 te pegas un tiro en la cabeza, ¿no? Pues bueno, de nuevo, gente, he llegado a casa, he estado súper tranquilo y me vieron la cara de imbécil. Estaba yo súper ilusionado, con mis gafas nuevas, estaba yo súper tal, qué bien, madre mía, he hecho un puto, refasherito, estaba yo súper nice. Llego a casa con toda la ilusión, Rauza se las ha comprado exactamente igual que las mías, así que vamos rollo full juntos, Yosirini, Yosio, terrorífico, tal. Llego a casa súper emocionado y me vieron la cara de Gil y me dice una gringa que me han engañado. Me dice una gringa que me han estafado, que no tenía que haberme gastado estos mil euros en gafas y que realmente todo es una gran mentira. O sea, observenle, vamos a verlos juntos. Esta muchacha por aquí, por los tiktoks, haciendo sus cosas y escuchen lo que dice. ¿Qué es la única cosa que tu optometrista no quiere saber sobre? La facta que no necesitas las glasses. Que es cierto, que tal, que tal, que tal, que necesitas las glasses, pero que es realmente una lie. Hay mental, emocional, físico y incluso espiritual razones por la que no se veía. Y yo estoy aquí para decirles que eso puede ser healed. Si quieres aprender más, read los comentarios. Pues bueno, la gringa, para el que no le sepa inglés, no se preocupen, yo tampoco tengo ningún respeto a este idioma. Dice que no hacen falta las gafas, que no hacen falta para ver y que todas las personas pueden ver. Porque hay motivos físicos, pero también hay motivos mentales y también hay motivos espirituales por los que uno se puede tratar la vista. Y que obviamente, pues eso se puede curar. Y yo como un imbécil me he ido a la óptica. El optometrista, que me ha dicho la gringa esta que me está engañando, que me está mintiendo para sacarme los dineros. Y me ha dicho que no, me ha dicho que yo tengo 6,75 en cada ojo, que es delito que conduzca con esto y que no veo una mierda. Y que pues tengo que hacerme las gafas para poder ver. Pues no se creerán ustedes que por el módico precio de 15 dólares podría haberme apuntado a la clase de esta señora. Y por solo 15 dólares me iba a enseñar a ver, me iba a enseñar cómo curarme la vista. Es que soy imbécil, es que soy gilipollas, pero hasta unos puntos que no se hace una idea. Me roban el dinero porque parece que me queman las manos. Pues bueno, aquí la señorita Mallory, this is Mallory, con barrabajas varias, decía, si hay algo que no me había venido a ver, pero que era cuestión de tiempo, era el movimiento antigafas. Que el movimiento antigafas llegase y se convirtiese en algo. Hay una comunidad de gente que dice que no hacen falta gafas y que todo el mundo va bien, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente está la gringa diciendo que, pues, ah, no, si te piensas que esto no es así, que es mentira, no sé qué. Tú puedes escoger no estar fiel. Es que me pone, es que te juro que me pone mala, te juro que me pone mala baba, ¿eh? Te juro que me pone mala baba. Es que la metí en la cárcel, te lo juro, es que no, o sea, ser imbécil, ser tonto, no puede ser un delito. Pero lo dice con esa confianza que te juro que la metí en la cárcel. Es que no puedo, ¿eh? Es que no puedo. ¿Cómo le vas a decir a alguien puedes escoger, puedes escoger seguir ciego? Es que la metí en la puta cárcel, te lo prometo. Pues, bueno, básicamente aquí se pone a rantear diciendo que la gente, que nadie cree nada, que todo el mundo está, rollo, como muy metido en su mundo, que es tan fácil como que simplemente abran los ojos y que se pongan a ver y no sé cuántos. Y, bueno, pues aquí Mallory, que es una creadora de contenido, una influencer, entre comillas, ¿no? Mi microinfluencia, 25.000, se mete aquí, rollo, en la clase, paga 11 dólares para que esta señora le explique cómo no estar, cómo no seguir ciega, ¿no? Y, básicamente, pues empieza diciendo que ella, obviamente, no es doctora, que no se dedica a la farmacia, que no está aquí para dar consejo médico y que esto solamente es educación holística y para que la gente se ponga, rollo, empowered, obviamente. Como no diga lo mismo, le pegan una demanda que la mandan a tomar por el culo, ¿no? Pero, bueno, empieza diciendo, gente, puede que hayáis pagado los 11 dólares para que yo os enseñe cómo curaos de vuestra ceguera, pero no soy médico, ¿eh? No soy médico, no soy formocantil, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, aquí, en el momento en el que empieza, dice, bueno, no vamos a ver aquí ningún tipo de medicamento, no os voy a dar tal, no voy a hacer no sé cuántos, no hay terapia, no vale para cataratas, no vale para glaucoma, no vale para no sé qué, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hace como un aviso de por qué no vemos, ¿no? Por la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbiopía, las cosas de medicamentos, ¿no? Todo es fatal, claro, ¿cómo va a ser? Pues ahora nos va a enseñar qué es lo que nos faltaba, nos va a enseñar cómo podemos empezar a curarnos con esto, ¿no? Nos dice también cómo podemos cambiarlo el color de los ojos, anda, anda, ¿cómo no? ¿Cómo estás ahí? Ay, joder, es que no me gusta, tengo complejo con mis ojos porque son marrón caca, marrón caca, no sé qué. Bueno, pues obviamente, a través de tu espíritu, alineándote los chakras, también te puedes cambiar los ojos, ¿no lo están viendo ahí el antes y el después? Antes, marrón mierda, después, azul chat, si es que lo que no sé, o sea, lo que no sé es qué hago gastando dinero en lentillas, ¿no? Va diciendo un poquito cómo funciona, aquí tenemos los testimonios, dos amigas suyas de Instagram que, pues bueno, tenían ahí las gafas, ¿no? Y podemos ver el antes y el después. En el antes está ella llevándose la mano en el corazón de forma muy dramática y en el después está ella así en posición de confianza porque ya no tiene que llevar gafas porque se ha curado, se ha curado y ya, pues bueno, y no solamente no se ha curado, antes de ello no tenía dinero, no tenía una relación de pareja, no podía verse a sí misma porque estaba ciega, se sentía perdida y quería que la gente la viese, la gente no la veía porque tenía unas gafas y claro, pues ¿a quién coño vas a mirar si tienes gafas? No, es que no tiene sentido. Y ahora después de esto está en una relación de pareja increíble, tiene todo el dinero que quiere, se ve a sí misma en el espejo, se siente a sí misma, claro, obvio, si es que, o sea, la optometrista de mi barrio me ha, o sea, es que me ha estafado, como no se hace una idea. Otro testimonio, Lando, una persona completamente ajena a esto, no tiene un caballo a la carrera, es su marido. Pues bueno, su marido pues está diciendo esto, ¿no? Que llevaba gafas desde los 16 años, que pues no quería llevarlas porque era un poquito el rebeldillo o tal, estaban no sé cuántos, pero que llevarlas le hacía infeliz y esta clase de historias y que se quitó las gafas. Ella le enseñó a ver a su marido y después de enseñarle a ver, ahora tiene 20 de visión, que básicamente es visión perfecta, a los 40 y que le han nombrado mejores ojos en toda la military de los Estados Unidos. Name best vision in the military, o sea, en el momento en el que se fue, a los Estados Unidos dijeron, tienes los ojos que flipas, vete a matar, vete a matar, vete a matar gente a Oriente Medio, ¿no? O sea, increíble. Pues bueno, obviamente, joder, me está empezando a convencer, ¿no? ¿Qué coño es lo que hay que hacer? Porque me acabo de gastar mucho dinero y no quiero tal. Pues bueno, aquí tenemos un poquito tal, ¿no? Tenemos el affirmations, el hecho de hacernos así y decir, veo bien, mis ojos ven bien, mis ojos están sanos. Es importante decírtelo y repetírtelo, rollo, las affirmations a ti mismo, tienes que decirte todos los días que ves bien, porque si no te dices a ti mismo que ves bien, ¿cómo se lo va a creer tu cuerpo? ¿Cómo se va a creer tu cuerpo que ves bien si no le dices a tu cuerpo que tiene que ver bien, no? Claro, te levantas, joder, lince, yo es que veo una mierda, tengo ocho dioses en cada ojo, ¿te has dicho que ves bien a ti mismo? ¿Te has dicho que ves bien o no te has dicho? Pues bueno, pues estamos ahí, ¿no? Visualización. Tienes que visualizar que tus ojos son sanos, están vibrantes y funcionan a la perfección. ¿Estás visualizando? ¿Le estás visualizando al universo que ves bien o no le estás? Pues bueno, estamos con esto, ¿no? Trabajo de chakra, joder, tío, el trabajo de chakra es muy importante. ¿Cómo no sabes tú que el tercer ojo no lo tienes desviado? A lo mejor eres bizco del tercer ojo solamente y por eso estás viendo mal, ¿no? Terapia de alma, coño, es muy importante. La terapia de alma, ¿no? Tienes que ser capaz de verte a ti mismo a través de ti. Energy healing, coño, da igual que hagas reiki, da igual que reces o da igual que te compres unos tremendos de cristales, pero tienes que hacer un poquito para curarte un reiki. Haces así con los dedos todos los días y después de un mes, después de dos meses, pues verás bien y dejas de gastarte un poquito los dineros, ¿no? Es que, claro, aquí la gente ve mal un poco por vicio. Estamos ahí, ay, no sé qué pasa, los BTS con gafitas y dicen, ay, yo también quiero. Claro, mal, ¿no? Aquí pone emotional simplified. En este caso, por lo que está dando ella sus mierdas, como el tema de que muchas veces nosotros creemos que no podemos ver y como creemos que no podemos ver, decidimos que nosotros mismos estamos ciegos. Eso es, Abelista, que flipas, ¿no? Pero bueno, ahí está diciendo las cosas. Aquí tiene las affirmations y los problemas. Veo amor y veo alegría. Con cada vez que parpadeo, mis ojos se refrescan y se renuevan. Y esto soporta la visión perfecta y la visión de la armonía. Mis ojos son ventanas llenas de claridad y de salud vibrante. Y yo abrazo el regalo de la visión. Díganlo conmigo, gente. Díganlo, le está bajando las dioptrias desde aquí. Díganlo conmigo, por favor. Aquí tenemos ya, pues, ella diciendo que cosas que pueden ayudar a esto, ¿no? Pues tenemos el orgullo de dormir bien, tomar una buena alimentación, muchas vitaminas, asegurando de que está siempre iluminado, de no forzar la vista, de salir, de comunicar a la naturaleza. Y de repente empiezan a llegar unas cosas como diciendo, ¿sabes lo que va tan bien que flipas? ¿Sabes lo que va tan bien que flipas para la esta? Ahora, estos tremendísimos de aceites esenciales, ¡uh! Estos tremendísimos de aceites esenciales, utilicen el comando vendedora de aceite de serpiente 2208, que les van a venir aquí estos tremendísimos aceites, se los van a poner ustedes por los ojos. Van a ver una barbaridad. Es muy importante los affirmations, pero también tenemos que vender aquí un poquito de esto. ¿Qué pasa con los niños? Sé el ejemplo para tus hijos. Dile a tus niños que usen las afirmaciones y que si no vean les digan, mis ojos están... Es que a la puta cárcel, es que a la puta... Es que te juro... Mira que no me gusta radicalizarme las cosas, mira que no me gusta radicalizarme las cosas, pero yo a esta hija de puta la metía en la puta cárcel, te lo prometo. Es que no puedo, ¿eh? Es que no puedo. Dile a tu hijo que ve bien y di... Niño, repite conmigo. Veo la pizarra y el profe no me va a reñir... Es que no puedo, es que no puedo. Mis productos favoritos. Obviamente todos con el tremendo link de referido para que la gente vaya con esto, ¿no? Usa la esta, usa no sé qué, usa no sé cuántos. Aquí tenemos un clip en el que está 30 segundos diciendo que la gente tiene que comprar este tipo de aceite porque va bien para todo y le va a azar no sé cuántos. Más gente que nadie. No tiene caballo en mi carrera, ¿eh? Gente, no se preocupen. Esto también es mi hermano, ¿no? Mi hermano pequeño. Tuvo un accidente, se quedó con media cara, no sé qué. Se puso unos aceites esenciales. De repente, ¡buah! De repente, un gigachad. Es una cosa impresionante el tremendo aceite. Recuerden el link de referido, link de referido a la suscripción. Acuérdense. Y bueno, pues ya, básicamente, aquí esta muchacha que está cogiendo mucha atracción dijo Oye, arroba doterra, ¿puede decir, Samantha, que vuestros aceites curan a los ciegos? O sea, quiero decir, esto es algo dentro de vuestros términos de uso que pueda decir el hecho de que cura la ceguera porque a lo mejor no cura la ceguera, ¿no? Está aquí enseñando su link de referido, está diciendo tal. A lo mejor se nos está llenando, se nos está llevando un poquito, se nos está llenando un poquito tal, ¿no? Pues bueno, esta señora, obviamente, intentó hacer un poquito de control de daño. No, 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 gente, gente, no pasa, no pasa, no sé qué. No he dicho en ningún momento... ¿Cómo? Me está volando mi abogado. Ah, sí. No he dicho en ningún momento que no necesites gafas para ver, salvo cuando he dicho que no necesitas gafas. Salvo cuando he dicho... Salvo cuando he dicho... No quiero saber sobre... El hecho de que no necesites gafas. En ningún momento he dicho que no necesites gafas, salvo cuando dije que no necesitabas gafas. Un pifo, hostia. Pues bueno, pues esta señora, después de... Esta señorita, Mallory, después de coger todo esto y de reírse con todo internet, de descojonarse de la gringa, ida de la puta olla, diciendo que si estás ciego es porque has decidido estar ciego, que yo te juro que la metía en la puta cárcel, pues, ¿qué es lo que hace la señora? Efectivamente, demandarla. Efectivamente, no se le ocurre otra cosa que decir updates. Se piensa que soy una teenager, que soy una niña de 14 años, tengo casi 32, tres años más joven que ella, y aparentemente me ha contactado con sus abogados por el hecho de haber filtrado su clase. Está aquí diciendo... Ah, los términos de uso decían que no podías decir tal y que me estás defamando, así que como estás defamando no sé qué, cogió el mismo mensaje porque lo ignoro por correo electrónico, se lo mandó por este... Tienes 24 horas para tirar el hilo que has hecho y si no lo tiras, vas a escuchar de mis abogados, así que ¿qué tal? Además de esto, apareció un copyright notice, aquí lo tienes de no sé cuántos, Samantha Lotus. Fan, yo te encontré mandándole un mensaje con esto. Ah, veo que también fuiste a Inserte Universidad. Ah, y veo que tenemos amigos interesantes. Interesante esta tía. Me está, me está puto amenazando. La gringa loca de las gafas me está amenazando. ¿Qué coño está pasando, no? Samantha Locos. Ah, hola, Mallory. ¿Has tenido la posibilidad de leer algunas de las cosas que te he estado, que te he estado mandando? ¿Has leído? ¿Has leído? ¿Has leído la demanda que te voy a poner, hija de puta? ¿Has leído? Y bueno, aquí ya. El marido, Lando Omega, te acaba de enviar una confirmación de mi vida. ¡Oh, no! El marido que se curó, ve tan bien que ha encontrado el botón de añadir amigos en Facebook, ¿no? Y bueno, básicamente aquí ya el 17 de septiembre no nos dio más updates porque dijo que Samantha ha empezado a amenazar con tomar acciones legales, que el amenazar en tomar acciones legales sin haber realmente una base para tener acciones legales es como un delito y que ella ya se ha puesto a hablar con sus abogados y que no puede comentar nada precisamente para no darle a la Samantha esta nada para que pueda hacer palanca, ¿no? Yo entiendo que las redes son una movida, yo entiendo que al final el sesgo de confirmación juntarte solamente con gente que está entre tu mismo círculo da igual que sea gente de derecha hablando de derecha gente de izquierda hablando de izquierda gente religiosa hablando de religión gente de medio ida a la cabeza hablando de gente de medio ida a la cabeza o sea, da un poco igual. Yo tengo muchas cosas aquí en contra de la comunidad del Reiki pero no me van a ver irme a hacerle una campaña de odio a una página de Facebook de Reiki, ¿no? Hay gente que tiene que llenar vacíos en su vida y lo hace con muchas cosas, ¿no? Esta podría ser perfectamente una de ellas pero en el momento en el que una gringa una Karen de 35 años influencer a base de decir subnormalidades por redes sociales le dice a todo el mundo por TikTok que si estás ciego o que si tienes miopía es porque tú quieres porque no te quieres ver a ti mismo y porque tú mismo te has buscado el echarte para atrás o sea, culpabilizando a víctimas que no tienen nada que tal se cobra 11 dólares es decir, empieza a ganar dinero simplemente diciéndole a la gente que si quieren ver mejor se tienen que hacer un poquito de Reiki y repetirse todas las mañanas que ven perfectamente la gente dice es ilegal esto que estás diciendo no puedes decirle a gente con hijos que no tienen ni la ESO el que le tienes que decir a tu niño en lugar de ir al optometrista que le pongan unas gafas decirle que tienes que hacerle un poquito de Reiki y decirle que va a ver bien hay alguien que va a tomar acciones legales y luego subir otro puñetero TikTok diciendo en ningún momento dije que no necesitas gafas cuando tus palabras literales fueron no necesitas gafas y si quieres que te enseña como no necesitas gafas solamente tienes que pagarme y después pagas una clase de una hora y media y media hora de la puta clase es venderle a la gente un puto aceite para que se lo echen los ojos ¿cómo vas a vender a la gente aceite para que se lo pongan los ojos? ¿vos eres imbécil? o sea no te juro que no lo entiendo te juro que no lo entiendo o sea hay unos hay unos tweets hay unos tweets que son que son una puta fantasía pero una puta fantasía ¿dónde están? ¿dónde están? un segundo aquí hay todavía 70 personas en la esta no es un farmadoctor no sé qué alguien ha preguntado si tiene algún tipo de consejos para gente que tenga rastorno de déficit de atención y ella ha dicho que sí y ahora está dando consejos para gente que tiene rastorno de déficit de atención en una charla en la que se supone que ella sin tener ni puta idea de cómo va a los ojos te estaba enseñando a curarte de tu ceguera otro dice está preguntando si estaría bien el hecho de escupirte de echar saliva y restregártela en los ojos antes de irte a mirar el sol antes de irte a mirar el sol para alinearte los chakras y Samantha ha dicho no lo sé pero pruébalo a ver qué tal te va otro que dice de hecho las gafas de sol son súper nocivas y son peores para los ojos el tema de poner las gafas de sol hace que te quemes más los ojos que si no las llevas o sea es no puede es que no sé qué es lo que más no sé qué es lo que más por culo me da el hecho de que esta señora se piense que es una influencer del wellness y del bienestar y que está ayudando a la gente y esta clase de historias el hecho de tener que estar dando consejos para niños pequeños que necesitan las gafas para poder ver o directamente el entitlement gringo de cabrearse por redes sociales en plan es que estoy diciendo las cosas y viene la gente a decir qué qué derecho tengo yo que no tengo un grado de medicina ni de farmacología ni de optometrista ni de nada para estar diciendo las cosas y es que este país te juro que no sé qué 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 es eso las consecuencias de tus propias acciones estás hablando sin ningún tipo de conocimiento médico de cosas delicadas médicas al culo y la gente se está enfadando contigo y te molesta que la gente se enfade contigo que eres imbécil o sea es que te juro que te juro que no sé qué es lo que me lo que hace que me arda mal la sangre el que la gringa este imbécil me diga que yo soy miope y que soy incapaz de ver porque quiero ser miope y no soy incapaz de ver y que estos mil euros que me he gastado han sido porque no me veo a mí mismo y no me veo a mí mismo con la claridad de mis ojos que son ventanas al mundo que con cada parpadeo deberían de rejuvenecerse o directamente el hecho de que diga que le tengo que decir a mis niños que hagan exactamente la misma mierda o directamente es el que luego después en el momento en el que la gente dice qué coño estás diciendo diga gente nunca dije eso cuando literal el anterior ticto que se ya diciendo eso y que cuando alguien le dice pues como como no puedo parar esto porque tenemos libertad de expresión y todo el mundo puede engañar y estafar lo que quiera por eso lo que voy a hacer va a ser reírme de ti lo que voy a hacer va a ser coger todo esto voy a exponerlo en redes y simplemente me voy a descojonar y después de que todo twitter se descojone porque qué van a hacer si no es despollarse todo si cada uno de ellos diga compartiste la masterclass cogiste capturas de pantalla que tienen tremendo copyright y compartiste la masterclass te voy a demandar he hablado ya con mis abogados y mis abogados o sea ¿Estados Unidos existe o es un país de mentira? de verdad que lo pregunto de verdad que lo pregunto o sea quiero decir estábamos hablando la última vez que hablábamos del tema de Matthew Merce cuando decía no sé qué tal el credit score es decir tengo un niño y el niño en el momento en el que llega la mayoría de edad como su valor de crédito es nulo es cero no tiene deudas y como no tiene deudas vamos a comprar una casa y vamos a comprar un coche y lo ponemos a nombre del niño porque el niño todavía no tiene jodido el crédito social y así nos aseguramos de que podemos acceder a mejores cosas si vivimos toda la vida endeudados gastando pues mil dólares más de tal en la tarjeta de crédito porque no sé cuántos yo me acuerdo tío en Corea que estaba hablando con un chaval que le habían adoptado se había ido a Chicago estaba tal y el chaval estaba intentando volver al razo a conectar con sus raíces conocía a su madre tal una historia súper emotiva yo me acuerdo que estábamos hablando con este señor y me dice os ha jodido mucho la tuition el tema de venir aquí el verano y yo ¿cómo? y dice sí la tuition que si te ha subido mucho que si no se te y yo no 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 yo tenía unos ahorros me he venido a Corea estoy disfrutando de Corea y aprendo coreano con estos ahorros y luego me vuelvo y ya está ay ¿cuánto debes de la universidad? y yo yo no debo nada de la universidad yo estaba trabajando al mismo tiempo que tal y tal joder pues sí que ganabas dinero ¿no? porque para pagar digo no 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 yo por todo mi grado universitario habré pagado pues no sé cuándo pero en España de normal por un grado universitario entero si tienes que pagar la matrícula pues a lo mejor yo qué sé tres mil euros cuatro mil euros como mucho ¿no? más luego después échale también que tienes que meterte unos pocos tal cinco mil pavos unas fotocopias tal pues a lo mejor cinco mil pavos pero cinco mil pavos ¿con cuánto semestre? cinco mil pavos la carrera entera payaso la carrera entera te juro que le estaba hablando le estaba pasando por encima de la cabeza como si le estuviese hablando de creación de mundo ¿sabes? de world building del señor de los anillos que no lo entendía el hecho de sacarte una carrera universitaria y no acabar con una hipoteca de deuda que luego después esta pava hace el ridículo en internet y que hay abogados que ven esto y dicen tenemos demanda gente hoy se come o sea que no entiendo este puto país te lo juro no lo entiendo es muy fuerte es muy fuerte pocas veces o sea está muy bien jaja los minicards de los gringos mira este payaso antes dirigía ejércitos y ahora está en su vida me voy a reír de los millennials ¿qué es lo que hace? es que no estás con tres trabajos y una side hustle de medios ¿sabes? o sea está muy bien rollo hacer un poquito el este gringos viajando a un sitio con cuestas en una montaña y se quejan porque tienen que subir las escaleras y no pueden llamar un Uber o sea está muy bien hablar del típico zoomer que lo único que sabe es mirar la pantalla del móvil está muy bien pero llega un punto en el que hay una tormenta tan perfecta de la mentalidad absurda que se hace en esa burbujita dentro de otra burbujita dentro de otra burbujita que ocurre en el centro del continente americano que yo les juro yo les juro que hay veces que pienso que esto es un hilo o sea que están conchabadas estas dos que es un hilo que se han montado que no puede haber un abogado grasoso tipo Better Call Saul que dijo se rió de ti porque dices que te puedes curar los ojos haciéndote así en la cabeza se rió de ti te manda el toque le vamos a quitar hasta el caniche o sea le vamos a quitar todo lo que tiene es que no puedo de verdad es que no o sea sin más no puedo es too much espero que se lo hayan pasado tan bien como me lo he pasado yo reformando todo esto díganme si les gustan más mis gafas nuevas o mis gafas viejas como decía no sé si Homero lo decía en España decía ¿qué le pasa a Bart? la gafa vieja ah echará de menos su gafa no le gustan sus gafas buenas echará de menos su gafas viejas no sé si lo tiene decía Homero también en su maravilloso doblaje en caso de que sea así me lo dicen si prefiero las nuevas o las viejas un placer como siempre y nos veremos en la próxima mua